¿Qué tal? Bienvenidos a DW2VL. Mi nombre es Silvia Cabrera y los acompaño desde nuestro estudio acá en Berlín. Comenzamos el informativo con titulares. El Parlamento Alemán apoya la decisión del gobierno de enviar armas a los kurdos de Irak para combatir al Estado Islámico. Polonia y Alemania recuerdan hoy los 75 años del inicio de la Segunda Guerra Mundial. Ofensiva en el este de Ucrania, fuerzas prorrusas avanzan en detrimento de las tropas ucranianas. El Parlamento Alemán respaldó hoy por amplia mayoría el envío de armas a los kurdos del norte de Irak para hacer frente al avance de los yihadistas. La votación tiene un valor simbólico dado que las decisiones de suministro de armas competen exclusivamente al gobierno. Sin embargo, es una decisión histórica pues Alemania había permanecido hasta ahora al margen de numerosos conflictos internacionales. La canciller Angela Merkel ha dicho que el grupo terrorista Estado Islámico es una amenaza para Alemania por lo que el país está ya implicado en el conflicto y debe actuar en consecuencia. La sesión extraordinaria del Parlamento comienza con un gesto unánime. Los diputados guardan un minuto de silencio por las miles de víctimas en las regiones en conflicto del mundo. Y después la canciller justifica la controvertida decisión de su gobierno de enviar armas a Irak a pesar de los ya conocidos riesgos. El inmenso sufrimiento de tanta gente clama al cielo y nuestros intereses de seguridad están en peligro. Pesa más la gravedad de la situación actual que lo que podría suceder. Ahora tenemos la oportunidad de ayudar a frenar a un grupo terrorista inhumano y su expansión. Este mismo mes Alemania pretende enviar fusiles de asalto, granadas de mano y cohetes antitanque, entre otros, por un valor total de 70 millones de euros a los combatientes de la peshmerga kurda en el norte de Irak. Un error fatal, asegura el líder del opositor partido, la izquierda. Si algo sobra en Irak son armas. Y se lo digo desde ahora. No son raras las veces en que los combatientes de la peshmerga entregan sin resistencia sus armas también a la organización Estado Islámico. La mayoría de los verdes también teme que las armas caigan en manos indeseadas. Aunque este partido no está completamente en contra de los envíos de armas o el apoyo militar, opina que en este caso los riesgos son incalculables. Es tan erróneo mantenerse al margen como actuar sin poder prever las consecuencias de esta acción y ni poder responsabilizarse. A pesar de las advertencias de la oposición, finalmente los parlamentarios de la coalición gubernamental dan un voto casi unánime al envío de armas apoyando la decisión tomada por el gobierno. Úrsula Moreno está en el estudio parlamentario para ampliarnos esta información. Úrsula, buenas noches. ¿Supone esta decisión un cambio en la política exterior de Alemania? Yo creo que sí, que es un giro progresivo pero decidido en la política exterior alemana que durante décadas ha estado centrada en la ayuda humanitaria y ahora da un paso cualitativo hacia adelante ofreciendo ayuda militar y no solamente de tipo defensivo sino ofensivo con esas armas que veíamos en el informe. Desde el gobierno se han empeñado también hoy en este debate parlamentario en repetir una y otra vez que es una situación excepcional, que no se va a generar ningún automatismo, es decir, que Alemania a partir de ahora no va a intervenir en todos los conflictos bélicos, que son muchos, como sabemos, con ayuda militar, pero lo cierto es que sienta un precedente y esta semana se celebra esa cumbre de la OTAN en Gales, ahí va también Alemania como es uno de los socios principales de la OTAN. Estados Unidos ya habla de una alianza global contra el terrorismo de Estado Islámico y es muy probable que a Alemania se le exijan después de este precedente también nuevas responsabilidades. Úrsula, sin embargo, la mayoría de los alemanes no está de acuerdo, hablamos casi de un 60% de la población. ¿No acabará esto perjudicando a Angela Merkel? Puede ser, habrá que verlo a la larga, no se puede negar que Alemania está asumiendo unos meses a esta parte un rol mucho más protagónico en política exterior, hay que ver cómo se va a ir desarrollando, es cierto que Alemania viene de esa tradición, después de la Segunda Guerra Mundial, de esa tradición antimilitarista y ya lo hemos visto, por ejemplo, en Afganistán, una y otra vez el gobierno alemán a través del Parlamento ha ampliado la misión, el mandato de las tropas alemanas en Afganistán y lo ha hecho también en contra de la opinión pública generalizada. Así que está por ver si Alemania sigue por esta línea, si le va a pasar o no finalmente factura al gobierno de Angela Merkel en las urnas. Muchísimas gracias, Úrsula Moreno. El Consejo de Derechos Humanos de la ONU criticó duramente los crímenes de la organización terrorista Estado Islámico. Durante una sesión extraordinaria en Ginebra, los 47 estados acordaron enviar un equipo de experto a Irak para recoger pruebas de los crímenes cometidos por las milicias del Estado Islámico. El primer ministro saliente de Irak, Nuri Al-Maliki, visitó la ciudad de Amerli, liberada el domingo por tropas iraquíes y kurdas del cerco impuesto por Estado Islámico durante dos meses. Al-Maliki quiere conocer personalmente la situación de la ciudad. Cientos de familias pasaron hambre durante el bloqueo y muchos enfermaron por beber agua contaminada. El debate parlamentario sobre el envío de armas a Irak está inevitablemente imbuido de la reflexión propia del 75 aniversario de la invasión alemana a Polonia que hoy está siendo recordada. El primero de septiembre de 1939, los primeros proyectiles germanos impactaron contra el fuerte polaco de la península de Westerplatte, al norte del país, comenzando así la Segunda Guerra Mundial. Alrededor de 60 millones de personas murieron. Un acto organizado en el mismo lugar de ese primer ataque recuerda lo sucedido. El presidente federal alemán Joachim Gauck y su homólogo polaco Bronislav Komorowski conmemoran a los más de 60 millones de muertos en la Segunda Guerra Mundial. Pero también advierten que la estabilidad y la paz en Europa vuelve a estar en peligro hoy. Gauck exhorta al presidente ruso Vladimir Putin a que retome las normas del derecho internacional en el conflicto en Ucrania. Alemania quiere amistad con Rusia, pero también defenderá los valores europeos, asegura. Ya por la mañana, el primer ministro polaco, Donald Tusk, conmemoró a las víctimas de la Segunda Guerra Mundial y advirtió de que no hay que ser muy indulgente con Rusia. La tragedia en Ucrania en realidad es una guerra. Y sobre todo nosotros, los polacos, sabemos que el primero de septiembre de 1939 jamás se debe repetir. El primer ministro polaco exige la absoluta solidaridad de la Unión Europea y de la OTAN con Ucrania. Y para hablar del tema nos acompaña en el estudio el politólogo y catedrático de la Universidad Libre de Berlín, Ignacio Sotelo. Bienvenido, gracias por estar acá con nosotros. Muchas gracias por la invitación. ¿Qué tan profundas son las heridas entre alemanes y polacos 75 años después de este hecho? Son profundas porque el tratamiento que dio Alemania a Polonia los trató como esclavos, como un pueblo degenerado y la represión fue brutal. Si comparásemos Francia, ocupación en Francia y ocupación en Polonia, veríamos las grandes diferencias y por qué los polacos que mantuvieron una resistencia muy activa, pero que vivieron también la destrucción de Varsovia cuando la tomaron violentamente los alemanes y una ocupación que fue durísima para el pueblo polaco. Esto no lo han olvidado fácilmente y es algo que está muy grabado en el ánimo polaco, sobre todo porque responde a una historia de dominación desde la Edad Media hasta el siglo XIX. Señor Sotelo, a propósito del conflicto que estamos viviendo ahora en Ucrania, ¿se ve un cambio en la política europea? ¿Podría decirse que Europa ha aprendido de sus guerras? Tengo la impresión que no. Efectivamente, una guerra entre grandes potencias, que son potencias nucleares, es inconcebible. Pero pequeñas guerras. Hemos tenido dramas en los Balcanes, la descomposición y las luchas internas de Yugoslavia, de la antigua Yugoslavia. Es decir, las tensiones bélicas en Europa siguen existiendo y el ejemplo que ahora de los choques entre los separatistas rusos y la república lleva consigo que hagamos un pronóstico de decir guerras frontales entre estados, ¿no? Pero grandes escaramuzas militares, desgraciadamente, no podemos eliminarlas de la perspectiva europea. Lamentablemente. Muchísimas gracias, señor Ignacio Sotelo, por acompañarnos hoy en el estudio. Sí. Bueno, y precisamente Rusia y Ucrania se reunieron en la capital bielorrusa para negociar una salida al conflicto en el este ucraniano en plena escalada de tensión. Occidente sigue firme en el camino que ha escogido para presionar a Rusia, el de las sanciones. Moscú baja el tono ahora y asegura que no habrá intromisión militar en Ucrania. El ministro de Exteriores ruso, Sergei Lavrov, dijo que su país defiende exclusivamente una solución pacífica a la crisis. Sin embargo, en el terreno de guerra, las fichas comienzan a reorganizarse a favor de los intereses rusos. Los rebeldes se preparan para el próximo combate. Revisan sus armas en las cercanías de Donetsk. Se muestran confiados. En los últimos días, el ejército ucraniano retrocedió en varios frentes, permitiendo a los rebeldes ampliar las zonas bajo su control. El aeropuerto de Luhansk está ya en manos de los prorrusos. Según Kiev, un batallón de tanques ruso participó en la operación obligando a los soldados ucranianos a retirarse. Nuestro país vecino lanzó una agresión directa contra Ucrania, cambiando radicalmente la situación en la zona de conflicto. Pero el presidente ruso, de visita en Siberia, subrayó una vez más que su ejército no interviene en Ucrania Oriental y mostró comprensión hacia los separatistas. Las milicias empuñaron las armas porque el ejército ucraniano asedia sus ciudades y bombardea objetivos civiles. Esto es algo que en el extranjero, también en Europa, no quiere verse. Para desbloquear la situación, se reúne en Minsk el grupo de contacto para Ucrania. Por primera vez participan delegados separatistas, quienes, según los medios rusos, exigen el fin de la intervención militar y un estatus especial para la región. Bueno, lo cierto es que en este conflicto cada vez queda menos al azar. La OTAN reacciona a la escalada de tensión en Ucrania. La Alianza Atlántica reforzará su presencia en los Estados miembros de Europa Oriental, aseguró en Bruselas el secretario general Anders Fox Rasmussen. Una de las medidas que se debatirá en la cumbre de la OTAN de esta semana es la creación de una unidad de intervención rápida, formada seguramente por varios miles de soldados. También se reforzará el equipamiento militar de los estados del este de Europa. Bueno, y una crisis que sigue dejándose notar en los mercados financieros. Saludamos inmediatamente a Patricia Salas en el parque de Frankfurt. Patricia, ¿cómo han reaccionado los mercados con toda esta situación en Ucrania? Bueno, pues ha generado inquietud, sobre todo porque hoy hemos conocido unos datos del sector manufacturero que, recordemos, en realidad viene a medir el tono muscular de la industria de un país y esas cifras en la mayoría de los países que hemos conocido hoy de la zona euro se han desinflado y es que, evidentemente, comienza a afectar cada vez más esa crisis de Ucrania y Rusia a la débil recuperación económica del viejo continente que se había iniciado hace unos meses. Esto, unido además a la baja inflación conocida la semana pasada, ha hecho que los inversionistas se hayan estado moviendo en un mar de dudas, sobre todo con la mirada puesta en el próximo jueves en esa reunión mensual del Banco Central Europeo y es que todo el mundo espera que Mario Draghi vuelva a hacer gala de su magia. Por tanto, una sesión sin muchísimo rumbo, no había un signo claro y, por tanto, eso se ha reflejado en los principales índices bursátiles. El DAX cierra con apenas una décima de ganancias y el Eurostock se ha movido prácticamente en los mismos porcentajes. El euro cierra hoy en el soporte 1,31. Esto es todo por hoy. Muchísimas gracias, Patricia Salas. Bueno, otro drama que preocupa a las Naciones Unidas, el de los refugiados que mueren en el intento de alcanzar Europa. La ONU ofrece hoy cifras. Casi 1.900 personas perdieron la vida en el mar Mediterráneo este año. Este fin de semana, los guardacostas italianos interceptaron a casi 4.000 refugiados en alta mar. Se desplegaron varios barcos y helicópteros para poder llevar a los refugiados a tierra firme. Esta operación forma parte de una iniciativa que comenzó el pasado otoño tras la tragedia de la isla de Lampedusa, en la que murieron 400 personas. Y terminamos con fútbol. El mexicano Javier Chicharito Hernández ha sido cedido por el Manchester United al Real Madrid. Su lugar en el equipo inglés será ocupado por el colombiano Radamel Falcao, hasta ahora en el Mónaco. Eso sí, Falcao tendrá que superar primero el reconocimiento médico porque, como saben, se perdió el Mundial de Brasil debido a una rotura de ligamento. El colombiano fue uno de los máximos goleadores del Atlético de Madrid antes de irse al Mónaco. Y con esto nosotros terminamos. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Sigan ahora con Claves, aquí en DW Dochevelle. Nos vemos en aproximadamente 45 minutos. Los espero. Hasta luego. Gracias. Gracias.